Hoy presentamos los resultados hasta el mes de mayo que reflejan la baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos. El robo de vehículo es un delito que durante esta administración ha venido claramente a la baja. En mayo se redujo 45.8 respecto al máximo histórico de 2018. Con respecto al delito de secuestro, se ha tenido una baja de 58.3 en esta administración y en el último mes se tuvo un incremento relacionado con los migrantes, con la población migrante que se tienen secuestros exprés, pero queda de todas maneras la denuncia. Decir que al inicio de esta administración se cometían 9.062 delitos del Fuero Federal y en mayo se registraron 26.6 por ciento menos. Estamos en los niveles más bajos de los delitos del Fuero Federal desde hace cuatro años. En relación con el homicidio doloso, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años, con una disminución de 7.8 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. En los delitos del Fuero Común se ha bajado en la mayoría de los delitos, excepto el delito de extorsión que tiene un incremento de más de 28 por ciento. Los robos que son delitos del Fuero Común ha bajado durante este gobierno según el reporte de las fiscalías estatales y en mayo con respecto al inicio de la administración se redujo 29 por ciento. El feminicidio también es un delito que bajó 31.2 por ciento respecto a su máximo histórico. En este año ha venido claramente a la baja con el plan Caseta Segura y en esto se ha evitado la pérdida de siete mil 845 millones de pesos durante 2022 y en un acumulado de 31 mil 554 millones de pesos del 2020 al 2022. Aquí también se ve los resultados del trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de las unidades antisecuestros de los estados, de los 32 estados del país, en donde se ve por qué el delito de secuestro baja, porque hay un número importante de detenidos, de bandas desarticuladas y de víctimas liberadas.